Lateral por el costado izquierdo, marcador de Simaco, 3 minutos, segundo tiempo. 0 a 0 el marcador de Simaco, nomás para atender. La pelota se va a perder afuera, es otro lateral para Danubio. 3 y media de la tarde, Liverpool Nacional cierra en la fecha. Ya ganó Boston River frente al Racing por 1 a 0. Por la mañana, en el fútbol del domingo, por Radio Oriental y la gran cadena oriental del fútbol. Llegando a todo el Uruguay a través de internet al mundo entero. La pelota viene para abajo, la van jugando para Sarabia. Sarabia tocando para Ferreira, Ferreira para Silva. Silva se mete como líbero en la línea de 3 para conformar la salida de Uruguayana. Van tocando por la derecha para Ferreira, Ferreira en el círculo central. Va entregando la pelota por el costado izquierdo para Sosa. 0 a 0 el partido, viene para Sarabia, no puede. Rebota la boca Sarabia, marca Catarossi. Va para Palacio, pica Siri. Viene para Siri, atención. Va a correr Siri, atención. Se viene el número 7 por la derecha, metió el medio para Palacio. Gol, gol de Torque Palacio. Palacio es el argentino. Él arrancó la jugada en la mitad de la cancha. Él llevó la pelota para buscar a la derecha, Siri. Siri picó por la derecha. La tocó hacia el medio. Palacio, daba la sensación que la podía sacar Danubio en el fondo. Pero falló la defensa y Palacio con poco ángulo. Palacio, que parecía cerrado para el lateral. Palacio, le pegó de zurda. La pelota entró suave, mansa. Para vencer al arquero con el cochea contra el palgierdo. A los 5 minutos del segundo tiempo. Pasa a ganar Torque. Torque 1, Danubio 0. Apareció el porteño Tiago Palacio. Gol distinto para nuestro mercado. Guardabilidad, inteligencia, de capacidad. Acá la robó, la llevó. Escapó, la metió y la esperó. Fue al área. Le definió notable. Aunque con alguna traba en el medio, era como había que pegarle. Palacio la mete adentro. Gana Torque con un hombre menos en la cancha. Danubio tiene uno más. En función de que el otro tiene uno menos. No se notaba, lo decíamos. Está ganando Torque. Un gol de Palacios. Que puede levantar el resto ahora porque Danubio tendrá que salir a buscar. Puede haber espacio para Torque arriba. Vamos a ver qué ocurre en lo que resta. ¡Ah, mitad vacío, la vida más fácil!